Cuanto más te quiero, menos te tengo Cuanto más te busco, menos te encuentro Si te doy ternura, tú me pides fuego Si te doy palabras, tú quieres silencio Si te digo blanco, tú me dices negro Si te digo toma, me contestas tengo Si te doy caricias, tú me pides besos Si te entrego el alma, tú quieres mi cuerpo Pero por qué será que si te digo adiós Me marcho para siempre, entonces tú vienes Corriendo a buscarme, por miedo a perderme Por miedo a perderme Pero por qué será que en el amor se quiere Lo que no se tiene, ya tomas el tiempo A los sentimientos, yo te pido blanco Tú me ofreces negro Cuando quiero calma, tú me das tormento Cuando tengo prisa, a ti te sobra el tiempo Y seguimos siempre con el mismo juego Cuanto más ganamos, mucho más perdemos Pero por qué será que si te digo adiós Me marcho para siempre, entonces tú vienes Corriendo a buscarme, por miedo a perderme Por miedo a perderme Pero por qué será que en el amor se quiere Lo que no se tiene, le tomas el tiempo A los sentimientos, yo te pido blanco Tú me ofreces negro Pero por qué será que si te digo adiós Me marcho para siempre, entonces tú vienes Corriendo a buscarme, por miedo a perderme Por miedo a perderme Pero por qué será que en el amor se quiere